Música Para donde tu vas? Voy para el cuarto, voy a ver una película Tu sabes que en esta casa no se lleva comida al cuarto Porque si no vienen las cucarachas y las hormigas Tu tienes eso bien claro? Que tose llevando comida al cuarto, no quiero comida al cuarto Daniel Pero mami no voy a... No! Pero no te preocupes yo limpio Dije que no Y punto Daniel? Daniel Déjame verte Que me dejes verte Échate para atrás Da un paso para atrás Música 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 Alza la mano La otra mano Que arces las dos manos Daniel No se lleva comida a los cuartos Es la ultima vez que te lo voy a decir Música Psst Simba Simba Vende golo, vende Simba Dale para allá Dale para allá Tu sabes que los perritos no pueden ir para los cuartos Excepto mi marido Música 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 Me aburre Voy a echarle agua a la mata que no le he hecho hace tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tan vieja! ¡Tan vieja! Vale, habla Daniel, espero que les haya encantado el video que acaban de ver y quiero que sepan que acabo de abrir un PO Box para que me puedan enviar cartas, regalos, lo que ustedes quieran, así es que les voy a dejar la dirección aquí y me pueden enviar lo que quieran, cuando quieran y próximamente en mi canal de YouTube, Daniel El Travieso Videos, estaré abriendo todas esas cosas que ustedes me regalan frente a la cámara y dándole las gracias personalmente a cada uno, así es que lo pueden hacer desde ya, nada y gracias por ver el video, dale like, dale like. like y share. ¿Estás bien? ¿Regular? ¿Te caiste? ¡Yep!